El hombre que quiso protagonizar Esa última jugada de ataque del equipo azulgrana De Urufeu El envío de De Urufeu de cara para Rafinha Rafinha con Luis Alberto Desdoblan a Luis Alberto Le pega Luis Alberto ¡Bol! 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 ¡Bol del Barcelona! Luis Alberto acaba de marcar el 2 a 0 Para el equipo de Eusebio Sacristán Recibió la pelota el número 9 del Barcelona El latigazo que batió Alberto García Quiero ver la repetición para comprobar si Algún jugador del Córdoba desvió la trayectoria del balón ¡Bol! 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 ¡Bati Gómez! ¡Gómez! ¡Dale, sigo! Ahí viene el remate, el disparo y como sí que parece que efectivamente tocan un hombre del Córdoba Bueno, 2 a 0 Marcó Luis Alberto El hombre que había asistido a Gerard de Urufeu Que bien aguanta la pelota Cuando aparece Planas para desdoblar Despista algo al defensa Y como le pega Luis Alberto para marcar el... El 2 a 0 Un partido que pinta de maravilla para... Para el equipo de Eusebio Que lo intentaba de nuevo por mediación de Gerard de Urufeu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!